Empezaron ustedes a revolver todo porque, miren, tenemos un invitado justamente que va a hablar del puesto y que también tiene que ver con algo más. ¿Con los mayas? Sí, señor. Señoras y señores, Edwin Mayen Callejeano. Bienvenida, váyanme. Edwin, bienvenido a la calle. Muchas gracias, ¿cómo están? Qué dicha tenerte por estos lares. Igualmente, muchas gracias por invitarme. Edwin, ¿callejea mucho o no callejea mucho? Desde chiquito. ¿Desde chiquito? O sea, callejero. Callejero de corazón. Sí. Callejero, sí, genuino. Ah, bueno, eso está bien. Proyectos en los que está ahorita, mi chiquito, porque sabemos que está en este momento todavía. Pero lo estamos viendo todas las noches. Lo estamos viendo de Antagónico, ¿no? De Malo. Sí. En las muñecas de la mafia. ¿Cómo te ha ido? Cuéntanos. Súper. Ese proyecto fue una vaina muy bacana y yo creo que la recepción está siendo muy buena. Está muy chévere todo. Eres Ciro en Malo. ¿Cómo fue trabajar con Amparo? Cuéntanos, de Antagónico con Amparo, Ciro. Escena de cama y todo, mi amor. ¡Uy, qué emoción! Antagónico. Sobre todo los... Fue Antagónico, no me diga, cuéntanos. No, con Amparo es muy chévere porque Amparo es una persona con mucha experiencia y muy generosa. Entonces, digamos que... Fue generosa en la cama contigo, Ciro. En todas. En las escenas de cama, en las escenas de cama, por supuesto. En todas las escenas, de verdad que... Obvio, imagínate comiendo pollo. Ya van a chantar al muchacho aquí. Sí, él los deja chantando. Sí, qué embarrada. Sí, eso es bacán. Pero sí, ella es una persona muy generosa y muy intuitiva. Entonces, si uno está trabajando con alguien, tiene tanta experiencia, tanta intuición con todo. Y es generosa con uno, pues hace que el trabajo sea mucho más amable. Ciro, háblanos de las características de este personaje. Y que Ciro, no. Edwin, háblanos de Ciro y de sus características. Cuéntanos, ¿qué lo distingue a él? O sea, Antagónico, ¿qué lo resalta dentro de la serie? Ciro es un personaje que va de menos a más. Empieza siendo el hijo de alguien. Matemático. Exactamente. Es un tipo que con la tabla, esta vaina numérica, arranca del lado negativo y se va hacia el otro lado. Pues no me puedo adelantar en vainas, pero digamos que tiene una curva muy interesante porque es un tipo que crece como en el mundo de la mafia, no tiene otras posibilidades. Exactamente. Entonces, hay una cosa ahí como de inhumanidad del hombre porque al parecer no le importa nada. Entonces, yo creo que ese es como el rasgo más especial de ese personaje porque malos hay muchos, pero yo siento que eso es particular en él. Pero ahora no solamente está haciendo este papel en el que lo estamos viendo en todas las noches, sino que además tiene una obra de teatro de la cual esta es una temporada extendida. Es como la segunda vez que viene porque siento que hemos tenido la oportunidad de disfrutar de esta obra que es El Puesto y hablemos un poquito de ella para los oyentes que no se han enterado o que no la conozcan. Es que, ¿qué pasa? Yo creo que no se entra en este sofá porque cuando usted hace cosas exitosas y las repiten es porque la gente quiere volver a verlas, ¿no le ha pasado? Es posible que uno dejó un buen punto, un buen referente y la gente quiere seguir viendo algo. Entonces, eso fue lo que pasó con El Puesto. El año pasado hicimos una temporada en Teatro Patria. ¿Con quién? Con César Mora y en El Puesto es una obra que escribió César Augusto de Tarkur Puchero, es más conocido. Ah, maestro. Maestrísimo. Es una obra muy bonita, muy reflexiva, pero también muy llena de humor y que tiene que ver con todo el mundo porque no hay como una distinción de esto es para pelados o para gente adulta. Yo creo que eso involucra a todo el mundo porque todos tenemos una relación directa con el trabajo y con el tiempo y son creo que los temas principales que se tratan dentro de la obra. Es una obra muy bonita. ¿Se está haciendo en el mismo lugar en este momento? ¿Cambiaron de teatro o dónde la puede ir viendo la gente como para que la tenga ahí en el radar? Entonces, estamos en el Teatro Vive Astor Plaza que es la calle 67 con 11. Es un espacio que está teniendo como nuevos aires y está muy, muy interesante. Han invertido como bastante en todo, o sea, hasta de su mismo espíritu. Con Luz Amparo Álvarez y su esposo. Entonces, eso está muy, muy bacano. Es un espacio donde están programando cosas muy interesantes ahorita al puesto, pero creo que tiene una programación muy, muy bien armada. ¿Alteraron algo del libreto de la temporada anterior a esta? ¿Hubo algunos cambios dentro del formato? Menos actividad física para César Mora. No, vainas mínimas que suceden con el paso de las funciones, pero nada... Tallitos. Exacto, pero nada importante. Para los que no han visto la obra, es un señor que se está pensionando de toda la vida trabajando en una empresa, está saliendo y el sufrimiento de cierta manera de ver a este millenial, a este muchacho que entra a reemplazarlo en ese puesto. Entonces, ese proceso de empalme entre este señor que sale y este muchacho que entra con toda su onda tecnológica y moderna. Y el señor saliendo recogiendo sus cositas, su librito, su cuadrito, su máquina de escribir. Es un contraste muy bello y es como sufren estos dos unos cambios bien particulares en ese proceso de empalme. Es muy bella la obra, tiene unas líneas absolutamente lindas, filosóficas que te hacen reflexionar sobre en qué gastamos la vida, en qué estamos gastando las emociones, la energía. Yo fui a verla, tuve el honor de recibirle el año pasado al puesto, pues en mi temporada le recibió al puesto en el Teatro Patria, ahora somos competencia. No, 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 porque se puede hacer el plan, viernes van donde lo quillo y sábado al puesto. Sí, 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 hagan plan, hagan plan. Ah, eso quiere decir que qué día se está. Nosotros estamos viernes y sábados 8 p.m. en el Teatro Viva Store Plaza. Ah, entonces sí se pueden turnar. Claro, y alcanzan a ver a Dianita Medina también en el Teatro Santa Fe. Hagan el tour que vale la pena, y si no, entonces el otro fin de semana ven al otro y así. Así se van turnando. Es que uno te va a ver a ti a las 6 de la tarde en el Santa Fe, en Solteros 2020, y se va caminando y llega a las 8 a las 3 plazas. Dianita está en el barrio Santa Fe. No, señor, en el Teatro Santa Fe. Ah, allá son otros shows, en un tour. Allá son otros shows. Son otro tipo de solteros, no, mentira, no, no, pero sí va hasta... Se puede ver y salir caminando allá, en serio. Entonces, viernes, loquillo, sábado, Solteros 2020, y el sábado, después de Solteros 2020, se van a ver el puesto. ¿Dónde pueden conseguir las boletas? La gente que quiera más información, Edwin, ¿dónde puede seguirte también en tus redes sociales para estar pendiente? Las boletas las consiguen en primera fila o en las taquillas del teatro. Y mis redes sociales son Edwin Mayo Oficial. Edwin Mayo Oficial, hagamos la invitación para que la gente vaya a ver el puesto y para que esté pendiente también de tus redes. Bueno, amigos, no se pueden perder el puesto, es una obra muy bonita para reflexionar, para divertirse y para toda la familia. En el Teatro Vive Astor Plaza, 67 con 11, las boletas las consiguen en las taquillas del teatro o en primera fila. Y en mis redes sociales también ando haciendo ruido todo el tiempo sobre la obra, a veces regalamos boletas y cosas y me encuentran como Edwin Mayo Oficial. Ahí está Edwin Mayo Oficial. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo!